Un mensaje de Hospital de Niños, Ministerio de Salud, Red Cudi, PANI, OPS y UNICEF. Conocida como el Tapón del Darién, olvidada porque, de acuerdo con sus propios habitantes y autoridades locales, la zona es controlada por grupos guerrilleros y paramilitares que se lucran del narcotráfico y el contrabando. Algunas familias duermen en la calle mientras reúnen lo suficiente para seguir su marcha. Bueno, acampamos, las mismas carpas que usamos en la selva nos las trajimos. Mi familia se conforma por 31 personas, todos somos familias, son primos, todos son 21 niños y los demás son adultos. Pese a la difícil situación, los migrantes agradecen el gesto de muchos costarricenses que les han brindado algún tipo de apoyo económico. Cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Por qué están migrando este mar? Estamos migrando por la razón que ya ustedes saben. Como todos los venezolanos, Nicolás Maduro nos obligó a salir de nuestro país y ya ven las condiciones precarias en las que vivimos. Usted sabe que esto es un paso, un paso. Pasamos la selva al Darién, ya como todo el mundo sabe. Aquí estamos de paso, queriendo Dios, el lunes ya todos nos vamos, con toda la ayuda que esta gente de Costa Rica nos ha brindado. Qué gente tan humanitaria, qué gente tan buena. Pues mire, un pueblo que se llama Buenos Aires, el señor Jordi, su esposa, la señora Angie. Mis respetos para esa gente. Esos señores nos llevaron a su casa, esos señores nos ayudaron con comida, con dinero. Miren, bendiciones para esos señores. Y a ustedes muchas gracias, pueblo de Costa Rica, porque este para mí es el país de los derechos humanos. Les agradezco mucho todo el apoyo que nos han brindado. ¿Hace cuánto tiempo? Hermanos Sin Fronteras se encuentra con un caballero, él nos va a decir el testimonio de lo que le pasó hoy en las afueras de la terminal de Tracopo. ¿Cuál es su nombre, caballero? Rosendo Bracamón. ¿De qué parte de Venezuela viene? Del Zulio. ¿Cuándo usted llegó aquí a Costa Rica? Hoy en la noche. ¿Nos puede contar qué fue lo que le sucedió? Este, al llegar aquí en el terminal de Tracopo, los taxistas que están en la parte de afuera nos ofrecieron llevarnos al terminal 710, cosa que fue mentira. Nos llevaron a un terminal llamado Plumita y nos querían dejar allá. Y después de allá, cobrarnos 250 dólares por carro para llevarnos a la salida de donde pudiéramos agarrar otro bus. Entonces lo que decidimos fue regresarnos para acá y ver y esperar. Gracias a Dios los encontramos a ustedes quienes están dando mejores referencias. ¿Y ellos le volvieron a cobrar por ida y vuelta? Y da igual, nos quitaron 42 dólares. ¿Por todo el viaje? Por todo el viaje. ¿Con quién ando? ¿Ando con su familia? Ando con mi familia, 12 personas. Cuando nos llevan de aquí al terminal, nos llevan a un terminal que se llama Pulmitas. En el terminal de la Pulmitas, ellos llegan allá y nos paran enfrente y el vigilante sale. Y nos empieza a explicar que los buses salen si no es el domingo, que mejor hablemos con los taxistas para que nos lleven a un hotel. Entonces nos estamos enterando que el hotel es a 10 dólares y el tipo, el vigilante, dice que el hotel cobra 25 dólares, que nos vamos con los taxistas. O sea, el vigilante se presta, el de Pulmitas se presta para estafar a los venezolanos que venimos ahora con tantos años. Bueno, pero esa es toda su familia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias. Sí, vean, ellos llegan a, bueno, ellos vienen de Venezuela, atraviesan el Darién, donde cruzan la selva que es Colombia y Panamá. Panamá, duran cinco o nueve días, cuando caen a Panamá, caen sin plata porque los indios los violan, los estafan, se mueren. O sea, ese es un trayecto súper pesado ahora. Entonces, después de que salen de ahí, caen a Panamá. En Panamá cruzan la frontera ilegalmente a pie, pasan a Ciudad Neyli, agarran el bus de Tracopa y llegan a San José. Ahí es donde los abordan los taxistas con sus mentiras. Entonces, nosotros hemos intentado hacer que en Tracopa hagan aunque sea un rótulo, que nos dejen pegarlo, pero yo no he logrado comunicarme porque no sé cómo hacer eso. O sea, yo soy manicurista, no soy periodista. Entonces, he intentado hacer eso para que ellos en Ciudad Neyli se informen y no vengan a ser estafados aquí. Pero vea, don Richard, a mí me da tantísima pena que esto se esté dando en nuestro país porque son todos los días mínimo 20 testimonios que escucho de lo que les hicieron. O sea, y eso no es nada a la par de lo que nos han contado. Entonces, donde ellos los abordan con ese cuento, ahí es donde intentan llevárselos para el otro lado, porque ellos saben que si los agarran al frente de nosotros, nosotros les vamos a decir, no, no te vayas, esto y lo otro. Entonces, bueno, ya no podemos hacer eso por las razones que ya les comenté, ¿verdad? Pero entonces ellos se los llevan a otra terminal, ya sea caribeños o pulmitan, pulmitan y les dicen ese cuento de que no hay buses, el guarda que está prestado les dice que es verdad, que está cerrado, y le dan comisión y se los llevan a la frontera por 350 dólares o más. Entonces, ellos no tienen plata. A veces le dicen que no, que ellos no pueden, y lo que hacen es devolverlos a Tracopa, pero les vuelven a cobrar. Y a veces nos han contado miles que los llevan, les dicen que los llevan a los chiles, y los dejan botados en Chihuahua, les cobran 200, 300 dólares y los dejan tirados ahí. Eso ya es demasiado, demasiado, demasiado. Ya uno que, digamos, en realidad nuestro trabajo es humanitario. O sea, a veces, bueno, ayer que nos publicó, yo no sé quién, pues ahí nos han llegado ayudas de ropita y así, pero nosotros todos los sacamos de nuestra bolsa. O sea, y eso a mí, de verdad que yo lo hago por el purítico, como decimos, corazón. Y ver esas injusticias ya. Ayer nos hicieron un problema porque alguien que estaba en la parada, que no era de nosotros, les dijo que no se subieran, que los estaban estafando. Entonces, entre todos los taxis, lo golpearon. ¿Dónde lo golpearon? Los venezolanos que estaban comiendo en el piso, que nosotros alimentamos, dijeron que eso que él estaba diciendo, que era mentira, porque los taxistas empezaron a gritar que él estaba asaltando venezolanos, y eso era mentira. Él lo que estaba era diciendo que no se subieran en los taxis porque los taxistas los estaban estafando. Los mismos venezolanos nos dijeron, y por eso más bien se iba a armar un problema, porque los venezolanos lo querían defender, porque más bien él los estaba ayudando. Entonces, ayer, donde se armó eso, se llamó Fuerza Pública, los taxistas ya se habían ido, por supuesto, ya dijimos, ya no más, ya esto es demasiado. Así se lo dijo. Ya me tiene la cara en la cara de la dejo. Miren, me tomamos la bolsa. Con gusto, tolado. De nuevo. Si quieres me toman la foto, si quieres me toman la foto. Que tú y yo, yo voy a traer una churma para que le dejan reventar los virus. ¡Táigala, pincantera! Máganse a mes. Y la voy a traer. Vaya, tráigala, vaya, vaya, tráigala. Rápido, póngale, apúrese. La voy a traer. Vaya, tráigala. Vaya, pero vaya, ya, está perdiendo tiempo. Mágane, váyan, póngale. Es mala que juega antes. Tengo que ver, ojalá fuera su nombre. No hay, papá. Está peleando con puras viejas. Está peleando, María. Está peleando con viejas. Ojalá fuera su nombre. Ida, la llave del progreso.